Bueno, yo fui bueno para las matemáticas, entonces todos esos boletines los puedo analizar más o menos. Y al tercer boletín ya sabía que iba a ganar. Cuando uno lo abandona la adrenalina y uno venía de meses acostumbrado a esos ritmos intensos, entonces se cae como un edificio. Yo me acosté en la cama derrumbado, ahí, ching, y fui mirando y dije, no, gané. ¿Qué es lo que se ha convertido en FEDERICO? Nosotros privilegiamos fortalecer a FEDERICO y tengo que confesarlo un poco arriesgadamente, dejar que Hernández se fortaleciera. Se logró con éxito, el resultado final es que a pesar de que ellos sí logran la sumatoria de sus dos fuerzas, la de FEDERICO, digamos, las maquinarias políticas y el uribismo, detrás de Hernández, nosotros logramos sacar casi tres millones más de votos, un millón de ellos de nuevos votantes, es decir, de muchachos y muchachas de entre 18 y 20 años, que son los que hacen la victoria. Y una votación muy popular, digamos, que sale del mundo más marginal de las zonas más abandonadas de Colombia. Y con eso fue que ganamos. La primera semana que ha pasado es convocar un gran acuerdo nacional, tratar de construir un clima político diferente. Viene posiblemente una conversación con Álvaro Uribe y con el otro candidato, con Rodolfo Hernández. Todo en la búsqueda de construir un clima diferente. Ahora es un nuevo clima para hacer reformas, no para dejar las cosas como están. Y obviamente la discusión de las reformas traerá las diferenciaciones. El nuevo clima lo que debe provocarnos es, antes que nada, que esas diferenciaciones que va a haber se den en un estilo, en un proceso civilizado, de diálogo, argumentativo, no de confrontación sectaria. Las reformas se hacen en el primer año o no se hacen. La tributaria tiene que ser este año. Yo pienso que Uribe está presentando las bases de lo que puede ser la oposición. Porque realmente quedó bastante golpeada. Rodolfo Hernández no está dispuesto a liderar la oposición. Está en otra tónica, digamos, con su fórmula vicepresidencial. Entonces, ese electorado que él logra captar queda en una porción huérfano. Porque es un electorado que sí quisiera apoyar una oposición a mi gobierno. Leiva ha sido un constructor de la paz desde hace muchos años. Odiado por determinados gobiernos, otros se han apoyado en él. Ha mantenido una actitud independiente de todos los gobiernos. Entonces, es de origen conservador y bastante conservador. Una familia, digamos, política durante todo el siglo XX fue fundamental para el Partido Conservador. Pero es un conservatismo que logra ver en las opciones de paz incluso un progresismo. Por eso, un canciller de la paz es básico. Porque al mismo tiempo que conoce profundamente las posibilidades de la paz al interior de Colombia, puede desplegar la actividad que conduzca a que el mundo sea solidario con la paz de Colombia, de manera concreta, no solamente retórica. Se establece la comunicación con Venezuela, con Maduro. Que es un proceso un poco más complejo porque hay muchos años de ruptura. Y somos vecinos. Entonces, los temas militares, por ejemplo, se vuelven complejos. El dominio que hoy tienen las bandas multicrimen de la frontera es muy grande, muy profundo. Recuperar esa frontera va a ser un proceso largo. Los acuerdos económicos y de integración que se venían adelantando, que había una institucionalidad incluso creada durante décadas para eso, pues todo eso se rompió. Entonces hay que reconstruir, comenzar de cero desde muy diversos aspectos. Si yo fallo, vienen las tinieblas. Porque arrasarán con nosotros. No sé qué, yo no puedo fallar. Nosotros tenemos tres objetivos. Paz, justicia social, justicia ambiental. Si al final del mandato he avanzado en las tres, Chévere es el mejor gobierno de la historia. Chévere es el mejor gobierno de la historia.